Hey que tal raza del Valle de Texas, los saluda su amigo el elegante, integrante de la mejor tercia del Valle de Texas como son los destructores de ídolos y este video es para hacerles la cordial invitación a que asistan este próximo sábado 25 de marzo en punto de las 7 de la noche a Alton Recreation Center donde World Wrestling y Salinas Promotion lo hacen posible, trayendo una gran constelación de estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre y por supuesto las mejores estrellas locales también una de las mejores luchas que estará dando mucho de que hablar es la de la mejor tercia del Valle de Texas y la mejor tercia del año como somos nosotros los destructores de ídolos, Toro Negro, Bengala y el elegante para enfrentarnos a una tercia que se llaman la Lupe o la Unión del Pueblo Entero no sé, la Unión 956 que está integrada por Rey Cuervo, Príncipe Celestial, Signo de Oro y este Misterio Boys no lo sé, la tercia que sea, la tercia que nos avienten los destructores de ídolos estamos más que listos ya lo saben raza, próximo sábado 25 de marzo en punto de las 7 de la noche Alton Recreation Center, World Wrestling, Salinas Promotion y los destructores de ídolos los invitan ¡Gracias! ¡Gracias!